Muy bien, muchísimas gracias. Terminó y se cumplió con esta segunda etapa de análisis, de presentación de propuestas. Tocaron los distintos ejes temáticos que estaban establecidos para este bloque. Y como siempre, después de estas preguntas, es el turno del debate libre, el minuto libre. ¿Escuchaste vos los aplausos que vienen desde el otro lado? Escuché, sí, aplausos, gritos también. Inesperada las tribunas. Vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Hemos hablado, como decía Carolina, en el tránsito, hemos hablado de las bicisendas y de cómo gestionar el municipio. Y ahora pasamos a los ocho minutos que ustedes van a dialogar, refutarse, conversar. Los ponemos ahora en el aire. Muy bien. Yo en este diálogo que debemos tener ahora, quisiera hacer una aclaración. Yo estuve, entre tantas reuniones que tengo, estuve reunido con la Cámara de Constructores. Y me dicen que en nuestra ciudad hay más de 50 proyectos paralizados porque todo depende de una excepción o de la discrecionalidad de los gobernantes de turno. Yo creo que nosotros tenemos que poner las cartas sobre la mesa, rediscutir qué ciudad queremos en todo, en crecimiento urbanístico, en manejo de residuos sólidos urbanos, en transporte, en tránsito. Y una vez que nos pongamos de acuerdo, ajustarnos a las normativas vigentes. Porque las inversiones en nuestra ciudad son trabajo. Y la ciudad de Cierbabuena necesita trabajo. Eso por un lado. Y finalmente quisiera, me permite terminar, yo quisiera decirle, porque coincido con el candidato Kabubi, con el tema de que muchas veces se estigmatiza el uso de la moto. Nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar a los usuarios de moto. Y para eso la municipalidad tiene que tener una presencia activa. No solamente en controlar los papeles de la moto, sino en controlar los elementos de seguridad. En nuestra ciudad circulan sin luces, sin espejos y sin casco. Y nosotros tenemos que hacer un fuerte, tenemos que tener un fuerte compromiso con la seguridad vial de nuestros ciudadanos y trabajar para eso. Yo recuerdo que en la ciudad de San Miguel de Tucumán hubo un programa en el que se le proveía del casco a la gente. Nosotros no tenemos que estar solamente para reprimir, para castigar, tenemos que estar para educar, para hacer que nuestra sociedad pueda progresar. Eso me parece muy importante. Yo creo principalmente... Una cosita más. Una cosita más. Así no nos interrumpimos y no nos pisamos cuando debatimos. Cuando hablamos de ciclovías, yo quiero hacer una distinción entre las ciclovías utilizando la bicicleta como medio de transporte y la utilización de la bicicleta como un deporte. Y es muy importante la utilización de la bicicleta como un deporte y nosotros nos tenemos que comprometer a ser corredores seguros, en determinados horarios para la avenida Perón y para las sendas de nuestros deportistas. Yo creo que principalmente te escuchaba decir sobre las normas vigentes en las construcciones en Yerbabuena. Bueno, yo creo que todavía hay torres que siguen estando de pie y no cumplieron con ninguna norma vigente en la anterior cuestión. También me gustaría hablar sobre, como justicialista, la verdad que me siento solo algunas veces, un banco de tierra. El banco de tierra fue una ordenanza creada por quien les habla. El banco de tierra fue vetado por el intendente Campero, parcialmente. Parcialmente se quitaron los derechos a los habitantes de Yerabuena para que tengan un pedazo de tierra y poder vivir. Hablamos del crecimiento de Yerabuena. Yerabuena creció de manera tal que es imposible para un vecino de clase media, para un vecino trabajador, para un vecino humilde poder acceder a un pedazo de tierra. Nosotros estamos convencidos que desde el justicialismo tenemos que garantizar la vivienda, porque la vivienda es un derecho. Tenemos que garantizar desde el Estado tal participación para que los vecinos no sufran ese desarraigo de irse a otros lugares a vivir dejando a su familia. Tenemos que tratar, les pido a los concejales, que están hoy en el Consejo, de rechazar ese veto parcial. Tenemos que participar en lo que sucede en Yerabuena. Como lo hicimos con la urbanización especial a partir de 2.500 metros, el Consejo, que es la caja de resonancia de un municipio, tiene la participación de cómo queremos que sea Yerabuena. Nosotros logramos eso. Nosotros queremos lograr el banco de tierra. No me quiero sentir solo como justicialista cuando hablo del banco de tierra. Tengo la bandera del peronismo en mi corazón. Espero que mis compañeros justicialistas me acompañen en esto. En aquel momento me dejaron solo. Espero que a mis contrincantes se les ocurra estas ideas inclusivas para los vecinos de Yerabuena. Espero que estemos juntos entre todos trabajando, que la clase política esté trabajando para que en Yerabuena la vivienda sea un derecho. A mí me gustaría expresar en estos pocos minutos que hay el estado de basura que tiene Yerabuena. Hemos detectado 760 lugares donde hay basurales en Yerabuena que realmente avergüenzan, avergüenzan a los vecinos que aspiraron a lo mejor algunos a ir a vivir ahora diciendo va a ser diferente, esta es la ciudad jardín. Otros, los que son nacidos y criados, que tenían orgullo del lugar donde vivieron y que hoy se encuentran con que en cada esquina hay un basural diferente. Esto es gestión municipal. Esto no es otra cosa. Cuando nosotros decimos que hoy falta una gestión, falta porque tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de tránsito, tenemos problemas de recolección de residuos, tenemos problemas para que la gente pueda caminar tranquilo, evidentemente falta. Y lo que sí me parece interesante acompañarte, Cabubi, es en lo que estás diciendo. Cuando seas concejal, te aseguro que te voy a acompañar plenamente en todo lo que tenga que ver con el Banco de Tierra. Yo espero también acompañarte después de las elecciones porque esperemos que nos sigamos viendo. Resulta ser que en la elección pasada no te vi nunca más. Espero que nos sigamos viendo en el camino de la militancia. Espero que tu paso por Yerabuena no sea un paso turista. Espero que sea un compromiso real con el vecino. Yo nunca me fui de Yerabuena y nunca me voy a ir de Yerabuena. Yo voy a morirme de Yerabuena y voy a seguir militando de Yerabuena a la par del vecino. El vecino me conoce y sabe quién soy y yo sé quién es cada vecino de Yerabuena, cada barrio y cada lugar. Yo lo recuerdo. Yo no me voy de Yerabuena a negocios empresariales o qué fuera. Yo me quedo acá comprometido con la política. Como lo hice. En el 2011 fui candidato a concejal. Orgullosamente con 22 años. Perdí por 48 votos. No se trató mi compromiso de una coyuntura electoral. Se trató para siempre de una elección de vida para toda la vida. Ahí estuve a la par de ustedes. Por eso en el 2015 gané. Y por eso seguramente ahora en este año 2019 también ganaré siendo el candidato más joven. Siendo el candidato que eligió Juan Manzur. Siendo la lista oficial del gobierno provincial. Levantando las banderas del perónimo como la siento y como la quiero. Ese soy yo. Ese sabe que soy yo el vecino de Yerabuena el que se quede y se compromete con su pueblo. Yo quisiera contestar brevemente si dentro de lo posible lo escuché atentamente respecto a las obras paradas y al revés. Digamos, nosotros no tenemos ninguna obra en nuestra gestión que se haya aprobado y que tenga alguna duda de su aprobación. Nosotros lo que exigimos es que se cumpla con el código y por sobre todas las cosas que se cumpla con la obra de infraestructura necesario. Por un lado. En términos del programa de casco lo estamos llevando adelante. Tenemos un programa y hemos donado una gran cantidad de casco. Te comento y la verdad que muchas gracias por mencionarlo porque se me había pasado. Con respecto a las construcciones que están en debate son todas construcciones anteriores que en muchos de los casos fui el que llevó adelante las acciones y están en la justicia si no me equivoco las torres que plantea o digamos los dos casos puntuales tanto Grandi como el de su pariente digamos tu candidato. Con respecto a lo que es el tema de... No sé a qué se refiere incluso hubo alguna duda con el tema porque por ahí el punto en cuestión era que de alguna manera podía ser expropiatoria la situación y por eso es que se vetó parcialmente es decir en el fondo lo compartimos y entiendo la necesidad de vivienda para los sectores más necesitados pero no hay ninguna solución y respecto de basurales respecto de basurales creo que nosotros hemos avanzado hemos municipalizado el sistema y hoy en día pasamos la basura hasta los domingos hablamos de crecimiento Yerobuena es un municipio que recibe más de 15.000 personas los fines de semana y realmente tenemos que pasar la basura y la pasamos hoy los domingos eso es adecuarse a la situación y por otro lado el tema de la obra yo lo quiero dejar en claro por número nuestra gestión logró desde que logré asumir hasta esta fecha 1.357 millones que son 22 millones 545 mil dólares por si alguna vez alguien lo quiere comparar y sería muy bueno que haya intendentes que también logren eso y me extraña que en Tucumán que no se han hecho 100 metros de ruta nos imaginemos obras que se han anunciado y no se han llevado adelante nada más Mariano la responsabilidad de que esté limpio y se hará buena es del intendente yo quisiera aclarar que no tengo ningún familiar y los 760 lugares que hay basura no son turistas gracias muy bien muchísimas gracias se cumplió el plan